El negocio de Amazon no es para todo el mundo. En este video te traigo 5 puntos que te pueden ayudar a decidir si este negocio es para ti o no. Así que sin más, comencemos. Aunque suena un poquito feo y tal vez no tan polite, educado de decirlo, pero yo he llegado al punto de decir que el negocio de Amazon no es para todo el mundo. ¿Y por qué yo digo esto? Porque hay algunos requisitos que tú tienes que tener necesariamente si tú quieres tener éxito en este negocio y por eso necesariamente es que estoy haciendo este video. Vamos directamente con los 5 puntos, empezando por el primero. Y el primer punto que quiero compartir contigo es que no entres al negocio de Amazon si no te gusta estudiar. Y esto es muy importante. El negocio de Amazon vive en constante movimiento. Siempre hay nuevas políticas, nuevas formas. Amazon actualiza la página o esta marca que yo podía vender y ya no la puedo vender. O tal vez este producto o este procedimiento ya no se hacen de la misma forma. Así que si tú quieres tener éxito, si tú quieres entrar a este negocio y tener éxito haciéndolo, tú tienes que vivir en constante aprendizaje y por eso tú no tienes que cansarte de estudiar. Así que yo siempre le digo a las personas, no es necesariamente como que vamos a la universidad y vamos a tomar un curso, pero siempre tenemos que vivir tomando diferentes lecciones si queremos mantenernos actualizados en el mundo de Amazon. Así que lo primero que te voy a decir es que si a ti no te gusta estudiar, si a ti no te gusta educarte, si no te gusta vivir en constante aprendizaje, entonces definitivamente el negocio de Amazon no es para ti. Ok, vamos directamente al segundo punto y esto es muy importante. Así que no entres al negocio de Amazon si tú estás buscando ingresos pasivos. El negocio de Amazon para nada es ingresos pasivos. Al contrario, yo diría que es bastante, pero bastante activo. Así que si tú eres de esa persona que quizás tiene un dinerito por ahí y te gustaría invertirlo en un negocio que te va a dejar ganancias pasivamente, entonces el negocio de Amazon no es para ti. Yo diría que todo lo contrario. En este negocio, si nosotros queremos vivir aumentando nuestros ingresos, entonces nosotros tenemos que siempre estar tomando acciones. En este negocio, si tú dejas de mandar producto a las bodegas de Amazon, tú vas a dejar de vender. Así que si tú tienes la mentalidad de que me voy a entrar al negocio de Amazon porque veo que muchísimas personas se están haciendo ricas, se están haciendo millonarias. Lamentablemente, yo no estoy aquí para venderte humo. Te quiero decir que el negocio de Amazon no es para ti, porque en este negocio tú no te vas a hacer rico de la noche a la mañana. Así que si tú querías entrar al negocio de Amazon con esa mentalidad, tú tienes dos opciones. O la cambias o definitivamente no entres al negocio de Amazon porque te va a defraudar. Y entonces vamos al tercer punto. Y el tercer punto es que no entres al negocio de Amazon si tú eres de esos que se rinden con facilidad. Yo siempre digo con todos mis estudiantes, con las personas del coaching, el negocio de Amazon te va a retar con qué facilidad tú te rindes. Así que si tú eres de esas personas que con el primer tromponcito ya tú te estás rindiendo, entonces el negocio de Amazon no es para ti. Siempre el negocio de Amazon no va a estar poniendo trabas, no va a estar poniendo dificultades que nosotros tenemos que ir pasando. Y si tú no eres de esas personas que está dispuesto a día tras día luchar por tus sueños y seguir avanzando en lo que tú quieres, entonces definitivamente el negocio no es para ti. Y créanme, muchas personas yo he hablado y siempre me dicen, Lionel, pero mira, me pasó esto. Estoy teniendo problemas creando mi cuenta desde el principio. Y luego, Lionel, ahora estoy teniendo problemas desbloqueándome. Ahora estoy teniendo problemas por un IP Complaint. Estoy teniendo problemas porque no consigo productos ganadores. Estoy teniendo problemas porque un cliente me dejó una mala calificación. Y siempre vamos a tener dificultades que tenemos que ir sobrepasando. Así que una vez más, si tú eres de esa persona que con la primera dificultad siente que el mundo se te viene encima y que quieres tirar la toalla, entonces definitivamente el negocio de Amazon no es para ti. Y entonces vamos directamente al cuarto punto. Y definitivamente el negocio de Amazon no es para ti si tú no eres una persona organizada. En este negocio, muchas personas te van a mostrar cuánto dinero ellos están haciendo, las ventas que están teniendo, pero eso no significa que esos son dinero que se están entrando al bolsillo o que esas son ganancias que ellos están teniendo. Porque una cosa, son dos cosas muy diferentes. Una cosa es tener ventas y otras cosas es tener ganancias. Ok, entonces qué es lo que pasa? Que si tú no eres organizado con tu contabilidad, tú vas a poder pensar que estás vendiendo muchos, muchos productos y que estás generando mucho dinero, pero al final del día tú no estás ganando nada porque tú no sabes cómo está tu contabilidad. Así que es muy importante que desde que tú empieces, si tú quieres comenzar este negocio de Amazon, que tú empieces organizado, sabiendo cuánto dinero tú estás gastando en los productos, cuánto dinero tú estás gastando en los software, cuánto dinero tú estás gastando en materiales gastables, en herramientas que tú vas a necesitar, porque es muy importante que siempre llevemos nuestros números bien claro para que no te pase como muchísimas personas que ya luego que tienen un tiempecito vendiendo en Amazon se dan cuenta de que oh, pero yo pensaba que yo estaba generando dinero y todavía yo no he generado nada. Y ahora cuando estoy mirando mis números, al contrario, yo lo que estoy es teniendo muchísimas pérdidas. Así que si tú eres de esas personas que quizás no eres organizado y que no te gusta nada que tenga que estar organizado, entonces definitivamente, aunque me duela, el negocio de Amazon no es para ti. Y entonces vamos al quinto punto y definitivamente el negocio de Amazon no es para ti si tú eres de esa persona que se aferra con facilidad. Y déjame explicarte un poquito esto. Y es que yo le he visto a muchísimas personas que compran un producto y ya se aferran a ese producto. Este no se compran o están en una categoría y se aferran a esa categoría. Yo siempre le digo a todas las personas y quiero aprovechar este momento para decírtelo a ti. Es que en este negocio es un mercado libre donde muchas personas pueden entrar y ser mi competencia. De modo que un producto que yo lo esté vendiendo hoy en día y que tal vez dure un mes, dos, tres meses vendiéndolo. En cualquier momento, ese producto va a dejar de ser bueno para mí. No me va a dejar ningún tipo de ganancias y allí es donde yo tengo que decidir qué voy a hacer. Si soy esa persona que ya el producto que yo tenía ya no se me está vendiendo, el mundo se me viene encima, quiero tirar la toalla. O si tú eres de esa persona que dice ok, ya ese producto cumplió con su cometido. Ya yo lo vendí por uno, dos, tres meses. Ahora lo que yo tengo que hacer es buscar otro producto. Así que yo quiero dejarte esto bien claro. Ahora nosotros no estamos haciendo marca privada donde más nadie va a poder vender esos productos. Nosotros hacemos arbitraje, que es vendiendo productos de marcas conocidas, donde hay otros vendedores también vendiendo esos productos. Y no todo el mundo sabe cómo funciona el negocio de Amazon. Y por eso que ustedes van a ver que muchas personas van a entrar y tal vez van a poner el precio muy por debajo de donde ellos deberían de estarlo vendiendo. Y nosotros vamos a sentir, pero por qué esta persona lo está vendiendo aquí? Y es muy importante que no te aferres con facilidad a ningún producto, porque este es un negocio, como dije ahorita, muy cambiante y cualquier producto que hoy en día era súper bueno, mañana va a dejar de serlo. Te voy a compartir una historia súper rápida. Uno de los productos que nosotros mejores, yo diría que el mejor producto que nosotros vendíamos a nuestra tienda me dejaba casi 20 dólares de ganancia por cada unidad que yo vendía de ese producto. Y ese producto yo lo conseguí alrededor de 11, 12 dólares. Imagínate, lo compré en 11 dólares, lo vendía como en 50 y yo tenía casi 20 dólares de ganancia por cada unidad del producto que yo vendía. Y yo vendía, llegué a vender hasta 40 y 50 unidades de ese producto mensualmente. Pero qué pasó? Llegó el momento de que entraron otras personas, otras personas descubrieron ese producto, entraron esas personas, bajaron el precio y ya entonces ese producto no me dejaba ganancia. Y entonces qué yo iba a hacer? Me iba a tirar al piso de que uy, mi mejor producto ya no lo puedo vender. No, yo lo que hice fue a seguir con el próximo producto, porque yo sé que en cualquier momento eso iba a pasar y yo quiero que eso tú lo tengas muy pendiente. Así que si tú eres de esa persona que se van a aferrar con facilidad a un producto, una categoría, entonces el negocio de Amazon no es para ti. Ahora, si tú eres de esas personas que después de ver este video, me dice Lionel, pero después de ver el video y analizar, yo creo que lo que tú estás diciendo, yo creo que el negocio de Amazon sí es para mí. Entonces te voy a dejar este curso completamente gratis por aquí para que tú vayas y lo veas y te enteres y sepas cómo vender en Amazon desde la A hasta la Z. ¡Gracias!